El fútbol femenino español sigue siendo noticia, esta vez por motivos algo diferentes, aunque también relacionados con la igualdad. Las jugadoras de la Liga F han anunciado una huelga de dos jornadas de duración, las dos primeras del campeonato, tras no existir acuerdo acerca del convenio. Las futbolistas claman por mejoras en sus condiciones salariales. Un trato justo, dicen los sindicatos, con el que abordar y reducir la brecha salarial existente. Este lunes está prevista una nueva reunión, si bien parece claro que el arranque de la Liga, previsto para el 8 de septiembre, tendrá que retrasarse.